En vivo, todos los miércoles nueve de la noche, bueno, a reserva de que algo nos detenga o nos complique el salir en vivo, claro, somos seres humanos, los domingos a las dos de la tarde también en vivo, siempre con algún tema diferente que espero de verdad, de todo corazón, te sirva un poquito, te ayude, te divierta, o al menos nos lleve a reflexionar juntos sobre lo que estamos hablando y compartimos un poquito de opiniones, compartimos sentimientos, compartimos madres, ¿cómo, Mago, cómo que compartimos madres? Ya me conocen, acuérdense, este 15 de septiembre, de verdad, no se lo pierdan, el evento de mi amigo José Alfredo Jiménez, en vivo, en tu equipo, tu celular, tu computadora, tu laptop, tu televisión, en vivo por internet, un solo boleto que compres y lo ve toda la familia, el María Chivargas de Tecalitlán, las mejores canciones mexicanas de José Alfredo Jiménez y su historia relatada por Pepe, por José Alfredo Jiménez Medel, su hijo, unas historias, yo ya vi el espectáculo dos veces, somos grandes amigos Pepe y yo, y tienes un gran descuento con mi clave, si tú te metes a Etiquette, donde te venden el boleto digital, en la clave de descuento, le pones J a el Mago y te va a dar la mitad de precio, así de fácil, o no le pongas nada y págalo como tú quieras, pero bueno, ahí está, saludos, saludos a todos, saludos a los que van llegando y se van sentando aquí en esta, su sala virtual, donde platicamos de todo un poco, acuérdense que si tú me mandas estrellas, yo te respondo la pregunta que tú quieras, ay Dios, si, si no me mandas estrellas, pura madre que te voy a responder, así de claro, ya, si, para qué, Ceci, cómo estás, Ceci Abecita, de las meras meras ahí en el grupo, creciendo con el Mago, que se pone muy bien, comparten cosas muy bellas, muy hermosas, pensamientos realmente que valen la pena, que tú los leas, si quieres estar en el grupo creciendo con el Mago, nada más manda la solicitud, ahí, pum, en la página, donde me estás viendo, por ahí buscas el grupo, mandas tu solicitud y listo, te damos de alta, no te cuesta nada, o sea, absolutamente nada, no, las estrellas creo que sí tienen un costo, no estoy muy seguro, no sé cuánto, pero son muy baratas, si quieres mandarlas, mándalas y si no, mándame allá, a la vuelta, mamá, mamá, te mandan saludar, ya sabes, el tema de hoy, el tema de hoy, aprendiendo a amar, ay, qué tierno saliste, mago, ay, me doy besitos, yo solito ahí en el celular, la manera más fácil de transmitir con ustedes, la otra vez estuve calando cámaras y calando luces y todo un desmoy, y no, mira, más fácil, con el celular, rápido, divertido, aprendiendo a amar, híjole, qué tema, suena como, como cool, si no, como, ay, el mago va a hablar de, de, de amores, ay, mejor que nos platique las aventuras del Brandon y del Kevin y de la Jesusa y de la Eugides y la, Eugides, ¿conoces a alguien que se llame Eugides? ¿De dónde sacaste ese nombre, mago? No, mándame, ni tu mamá, en fin, todos, todos nacemos como una computadora en blanco, ¿sí? ¿Cómo como una computadora, mago, con tu USB? Sí, ahí, por el USB es donde te limpian y te ponen tu pañal, ¿verdad? Espero que no lo traigas ahorita conectado, porque, pues, qué incómodo, ¿no? Traer ahí conectado, bueno, habrá quien le guste, ¿no? Ya ven que hoy en día, híjole, ya quieren hasta inventar el, la que, que, ustedes, ustedes y usted, no, ya no sé ni cómo, ¿no? Ellas, ellos y ellos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, mamá! En fin, bueno, hay que respetar, cada quien haga de su cauliflower un papalote, ¿no? Pero bueno, nacemos como una computadora en blanco, sí, tú, yo, todos nacimos igual de una mamá con un cerebro que trae un montón de información genética heredada y un montón de situaciones que escuchaste desde el vientre materno. Sí, los que saben de eso te lo pueden confirmar, y si no me lo crees, estudiale un poquito, Lele, y verás que desde el vientre materno traes un montón de información buena y mala. Gracias, Mari Sánchez, eso, me encanta. Lo que quieras preguntar, mi Mari, luego, luego, los que manden estrellas entran al diálogo, los que no, ahí se quedan viendo, ¿va? Bueno, en fin, aquí estoy al pendiente, mi Mari. Si, si no veo, me repites, por favor, porque obviamente ya, como tengo vista charra, ¿se dan con la vista charra? Ya veo pura reata, ya no... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, maguito, ya, ya! Ponte en el tema, ok. Entonces, a ver, mi Mari, voy a esperar. Inocencia al nacer, mago. ¡Exacto! Miranda Vázquez, gracias por tus estrellas, me encanta, me encanta. Muy bonita camisa, mago. ¡Ah, gracias, hombre! Ahí están tus órdenes. Sí, está planchadita y todo, sí. Mi ángel me la puso, ya se apagó una luz acá atrás, ¿qué onda? Si le acabó la pila, no importa, mientras no se les acabe las de acá enfrente, porque no me dejan de ver. Bueno, el caso es que todos nacemos en blanco, ¿no? Comenzamos a aprender. Algunos tenemos la suerte de tener unos padres extraordinarios, que les mando un beso a mi padre y a mi madre, que educan, pues, lo mejor que pueden, porque no hay una escuela específica. Gracias, Jessy, gracias por tus estrellitas, qué bella, qué hermosa. Entonces, nacemos en blanco y comenzamos a aprender lo que nuestros padres nos van regalando. Desde el abandono, hasta las mentadas de madre, golpes, escupitajos, besos, abrazos y de todo un poco. Y vas creciendo tú, ya sea entre la mierda o entre los algodones de azúcar, dependiendo lo que te vaya tocando. Ya cuando llegas a adulto, ya decides tú si sigues viviendo en la mierda o no, pero ese es otro tema. El caso es que pensamos que sabemos amar o sentimos aquí en nuestro pecho, porque se siente en el pecho, se siente en el estómago, porque trabaja tu nervio vago que controla todo tu sistema digestivo, por eso sienten maripositas en el estómago. Y ahí viene el sentimiento, ¿no? Y dices, ¡ay, Dios santo! Creo que estoy enamorada del Brandon. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una cosa es el enamoramiento, que es un sentimiento muy humano, muy femenino, muy masculino, muy reptiliano. Esto es, en lo más profundo de tu ser, digamos como medio animalístico, ¿no? Que sientes atracción y dices, mira nada más, si está en algona quiere decir, fíjense qué interesante, si está en algona quiere decir que puede tener muchos hijos. De ahí viene el traserote, ¿no? De ahí viene, de ahí viene. Si está fuerte el tipo, si está grandote, pues puede que... Y obviamente nos topamos con que fíjate que dijo mi mamá, que siempre no. Pero, pero, pensamos que sabemos amar y de repente abrazas al Brandon con todo y su olor a axila de... ¿Qué onda mi Brandon? ¿No te has bañado? Y yo nomás, ¡ay, joder! ¿Qué fuiste a los tacos o qué? ¿Te echaste unas cebollas ahí en los ovacos o qué? Bueno, el caso es que abrazas al Brandon pensando que lo amas, ¿no? ¡Ay, te amo, Brandon! Eres el hombre de mi vida. No importa que seas bien pedote, no importa que seas huevón. Yo sé que me prometiste que vas a ser una ternura, que nunca te vas a ir con otra, que nunca te vas a poner borracho, que vas a ser bien trabajador y que me vas a querer y me vas a cuidar y me vas a amar y a valorar, como dice el mago. Y tú crees que lo estás amando, cuando en realidad estamos muy lejos, pero muy lejos, un poquito más allá de la vuelta de la chingada, o sea, allá a la vuelta de saber en realidad lo que es el amor. ¿Por qué? Porque no hay una escuela, no hay una materia. Tenemos en algunos casos materias de ética y comportamiento y cómo hacer cuando te sientas y por qué no te tienes que echar un pedo ahí a media sala con los amigos. No, no, no me digan. ¿Ustedes sí se los echan? ¡Y qué pedorros! ¡No puede ser! Pero bueno, normalmente te dicen, si tienes ganas o si sientes un Gregorio acá abajo, así, Gregorio. Y crack, no, te tienes que aguantar, tienes que apretar un poquito tus piernitas para que no se te salga el espíritu de un frijol que no sabe para dónde irse, si para arriba o para abajo. Y eso es educación. Pero no hay ninguna materia, no hay ninguna materia que te diga, vamos a enseñarte lo que es el amor. No. Simplemente tú vas por la vida pensando que amas, cuando en realidad a lo mejor lo que estás es con un sentimiento que valga la palabra, la vamos a poner entre comillas, tápense los oídos, por favor, se llama apendejamiento. Ok, sí, sí. No sé si me di a entender, ¿no? Que uno se siente así como medio mareado y dices, es que sí lo quiero, mago, de verdad, lo quiero al güey. Es que, a ver, a ver, ven, ven, Kevin, ven para acá. Y el Kevin acá, toda madre, ¿no? Es que, mago, estoy enamorado. A ver, a ver, a ver. ¿Estás enamorado? ¿La amas? La amo, mago. La amo. ¿Estás seguro que la amas? Pero si andas con otras, ¿cómo puedes decirme que la amas si andas con otras? Ah, bueno, mago, es que lo que pasa es que yo a ella, pues, me dijeron que le dijera que la amo y las otras, pues, son pura diversión, mago. No, señor. Entonces, no estamos sabiendo, no conocemos lo que es el verdadero amor. Lo que todo lo puede. El contacto con la divinidad, eso es amor. Hubo un señor hace dos mil años, señorón, maestro de maestros, el gran maestro, que dijo claramente, amaos los unos a los otros como yo lo he hecho. Y dejó un ejemplo tan grande que nos regaló su vida por amor. Amaos los unos a los otros. No dijo, amarás, bueno, hay un mandamiento que dice amarás a tu padre y madre, pero bueno, eso no tiene nada que ver. En este caso es, amarás al que te caiga bien, amarás al que es güerito porque el que está morenito, pues, no, no es muy amable, amable de amor, ¿verdad? Amarás al que te da dinero, amarás a la que está bien buena y bien nalgona, amarás, no. Simplemente dijo, amaos los unos a los otros. Imagínense nada más si de verdad ejecutáramos ese onceavo mandamiento que nos regaló. Amaos los unos a los otros. No, nos vale madre, nos vale madre, nos vale siete chingadas, así, ¿cómo lo voy a amar, mago? ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo lo voy a perdonar? No, 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 que ya hablaremos del perdón. Entonces, crecemos sin saber la realidad del verdadero amor. No sabemos amar, de verdad, no lo sabemos. Pensamos que amar es irnos a la cama y le pusimos una frase tan estúpida que de verdad se me hace vacía y estúpida. Vamos a hacer el amor. ¡Ay, Diosito! ¡Gertrudis! ¡Gertrudis! Mira, hija de tu... ¡Hija de tu... ¡Ay, mamacita! Todo ese cuerpecito va a ser mío, chiquita. Ven pa'cá. Y ahí viene la Gertrudis bien contenta, ¿verdad? ¡Ay, ya me van a reventar todo el... el ese! A ver, ven... ¡Ven, Gertrudis! Ven pa'cá. Dame la prueba de amor. ¡Ay! ¡Ay, Brandon! ¡Pero, ¿por qué qué? ¡Ay, Brandon! ¿Qué me estás pidiendo? ¡Gertrudis! ¡Gertrudis! ¿Me amas? Fíjense. ¿A dónde llega la pendejez del ser humano? ¡Gertrudis! ¿Me amas? ¡Ay, sí, Brandon! ¡Sí, Brandon! ¡Estoy enamorada de... ¡Te amo, Brandon! ¡Pos, órale! De a cuatro. Y ahí en la esquinita. ¿Qué pasó? ¿De cuándo acá eso es amor? ¿De cuándo acá es una muestra? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo para acá? Es que estábamos ocupados haciendo el amor. ¡Ah, cabrón! ¿Se hace? O sea, ¿se hace? No entiendo yo quién pendejos inventó esa palabra o quién le puso así a un acto meramente sexual que obviamente si es acompañado de un sentimiento amoroso es fantástico, ¿no? Es muy hermoso. Es tocar el cielo en la tierra. Pero no necesariamente cuando tú estás teniendo una relación estás haciendo... O sea, no estás haciendo eso. El amor es algo tan sublime que es exactamente cuando dos personas o muchas personas que se aman, que se quieren que se adoran. Están juntas. No dije orgía, ¿eh? Abusados. El mago dijo Oye, oye, papá, papá. Fíjate que anoche estuve con todo el cuerpecito de bomberos. Con todos, con todos, con todos. Estábamos todos ahí. Papá, papá, papá. Y porque el mago dijo que nos juntáramos y nos amáramos. No, no, no. A mí no me vengan y me digan. Cuando dos personas están unidas y en medio de ellas está Dios. Así es. Eso es amor. El que todo lo puede, el que todo lo perdona, el que todo lo acepta. A ver, mago, estás diciendo que como yo amo a Brandon y el Brandon es un hijo de la chingada que anda esparciendo la semilla de la familia por toda la colonia y que dice que le pone y que le quita y que le quita y que le pone y yo lo amo, le tengo que pasar todo. No. No confundamos amor con apendejamiento. No. Ahí que quede bien claro. No confundamos el lo amo con estoy bien pendeja, pero bien pendeja. No. Nada que ver. Nada que ver. El amor todo lo puede y todo lo perdona y todo lo acepta cuando obviamente viene de ambas partes esa participación del amor. No es solamente de un lado. El amor no funciona de un solo lado. ¿Por qué? Ay, mago, es que estoy perdidamente, pero perdidamente, digamos que en el punto del así, estoy enamorada de Chayán, mago. Ay, lo amo, lo amo. A ver, a ver, a ver, a ver. Digamos que el artista te gusta mucho. Te gusta su música. Te gusta cómo baila. Te gusta cómo hace las cosas. Te gusta lo que dice. Qué bueno. Pero de eso al amor todavía falta un kilómetro y medio de estrellas, pero muchísimas para que de verdad vivas y sientas en tu corazón esa mediación que solamente Dios provoca que se llama amor. El que todo lo puede, el que todo lo perdona, el que todo lo acepta. Eso es el verdadero amor. No el apendejamiento, que quede bien claro. Mago, es que todo le aguanta. Anoche, mago, anoche, el Brandon llegó perísimo. Se vomitó todo. Ay, como lo amo tanto, mago. Hasta me dijo, me dijo, Getrudis, Getrudis, ven para acá, Jesúsa. Y yo no me llamo Jesúsa, me llamo Getrudis. Pero dije, bueno, pues estará pensando, pero lo amo, mago. Y me dice, Jesúsa, arríete de acá, tráeme otra caguama y otra cerveza. Y ahí voy yo porque lo amo, mago. No, 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 por pendeja, no porque lo ames. Ay, ay, qué fuerte hablas, mago. Es la verdad. Eso no es amor. Es que pobrecito, mago, se pone tan mal, se pone pedísimo y si no le traigo algo más, se pone bien mal y yo lo amo, mago. Pero si lo amas, no le traigas más. Es que tú dijiste, mago, que no, yo no dije. No confundas amor con pendejez. No confundas. Cuando hay diálogo, hay perdón, hay aceptación y hay un volver a iniciar. ¿Por qué? Porque hay un amor que tú quieres ejercer y que aparte es correspondido. ¿Por qué? Porque el amor tiene que ser alimentado constantemente. ¿Se acaba el amor, mago? pregúntale a todas las que me escriben. Hijo de la chica, ya las quemé. Pregúntales, pregúntales, pregúntales a algunas de las que están en el grupito. Pregúntales. Claro que se acaba. Se lo lleva a la chingada, se acaba. Todo el amor que sentiste, todo el amor que entregaste, todo el amor que diste, todos los hijos que trajiste al mundo y que entregaste tu cuerpo y que entregaste tu vida porque pudiste haber quedado muerta en el intento. Se acaba. Claro que se acaba. Por supuesto que se acaba. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con? A ver, si tú no estás haciendo oración y estás en contacto con el de allá arriba, pues obviamente el de allá arriba por supuesto que no se acaba porque te está esperando, pero para ti se acabó. O sea, empiezas a dejar de creer en ese poder divino tan extraordinario. Mientras de que obviamente el de allá arriba de decir, le di todo, mira, le di la vida y el cuate todavía no se da ni siquiera cuenta. Pobrecito. Ay, los hice tan imperfectos. De verdad es que la cagué. La cagué, la cagué. Desde Adán la cagué. A lo mejor, no sé, a lo mejor estoy diciendo apendejado. Pero, a lo mejor está arrepentido a decir, ay, hijo de su madre. Híjole, si en vez de una costilla le hubiera quitado, no sé, una mano a Adán, a lo mejor la mujer no hubiera salido tan renegona y tan complicada, hijo de la chingada. ¿Quién sabe? Pero bueno, el caso es que el amor es eso. Y si tú no lo estás echando, ¿cómo decirlo? Si tú no lo estás incrementando, si tú no lo estás alimentando con el perdón, con la aceptación, con las caricias, con el cariño, con los mimos, con los detalles, se va, se va muriendo, se va cayendo. Hay niveles de amor, mago, digamos que hay niveles de querer, porque el amor es uno solo, amas o no amas, así de sencillo. Es como las personas que dicen, han escuchado ustedes por ahí cuando dicen, por ejemplo, quedó medio muerto, ah, cabrón, ¿cómo? O sea, medio que se murió, o sea, no entiendo, ¿se murió o no se murió? O sea, está medio vivo, o sea, o sea que casi se va, pero no, o sea, o está vivo o no está vivo, no hay medios, ahí no hay medios, o te mueres, o no te mueres, ahí no hay medios. Estamos muy acostumbrados a utilizar esas medias que no sirven para nada y que las utilizamos constantemente. ay, quedé como medio, medio tarugo, no, estás pendejo, que es diferente, no hay medios, o estás, o no estás. Entonces, el amor, o lo tienes, o simplemente no lo tienes. De aquí, hay una cualidad extraordinaria, fantástica, increíble, maravillosa, hermosa y bella, que tiene la mujer, que el hombre no tiene. la mujer puede amar o dejar de amar en un instante, y señor, y no me lo van a negar, díganme si no, yo amo a Dios y Dios te ama a ti, Ceci, ten la plena seguridad. La mujer tiene esa capacidad extraordinaria de decir, ya no te quiero y ya no te quiere, ya te cargó la chingada, adiós, el hombre es como más medianero, el hombre es, pues como que, si estoy como que medio vivo, ya ven lo que les digo, o medio muerto, ya ven lo que les digo, estamos como medios más, este, más pendejos, mago, pues, tú eres hombre, mago, sí, sí, tú eres el más pendejo, mago, ah, bueno, yo soy el más, el más de todas las redes de aquí, este es el más pendejo de todos, pero pues, ya ven como les digo, que trato todos los días de ser un poquito menos, el caso es que, la mujer tiene ese poder, cuidado mi amigo, cuidado mi amigo que me estás viendo, porque la que hoy te ama, mañana puede dejarte de amar, así de fácil, ¿cómo le hacen? la verdad, yo creo que ni ellas lo saben, ni ellas tienen esa idea, de ese poder tan grande que tienen, sí o no, ya, se acabó, porque muy bien decimos, que cuando la mujer dice que sí, quiere decir que no, y cuando la mujer dice que no, quiere decir que sí, eso es una falsedad, eso es algo que, a la mujer le encanta jugar, ay, sí, como que sí, como que, pero ella ya sabe, desde el principio, si sí o si no, no confundas mi amigo, ella ya sabe, si tú vas a ser, o no vas a ser, si va a querer, o no va a querer, obviamente, pero nosotros, que estamos bien pendejos, verdad, que ahí vamos, ahí, así, ay mago, mira, me ligue a la Gertrudis, no, ella te ligó a ti, papacito, ella permitió, que tú te acercaras, ella ya sabe, lo que quiere contigo, tú eres el que no tienes, ni la menor idea, de lo que va a pasar, pero piensas que, pues que traes la cosa ahí, y la mujer tiene ese poder, extraordinario, por eso, el amor, se gesta, esto es, nace, en el hogar, dentro de la mujer, hacia afuera, y es compartido por el hombre, distribuido junto con el hombre, vivido junto con el hombre, pero la mujer, es quien lo gesta, quien lo hace nacer, en la mujer, es quien da la vida, quien da vida, no se han dado cuenta, verdad, yo creo que ya se les olvidó, por eso muchísimos hombres, maltratan a las mujeres, por eso muchísimos hombres, piensan que las mujeres, pues como que no, cuando no se acuerdan, que vienen de una, cuando no se acuerdan, de lo hermosa, y maravillosa que es, y saben esto, a qué se debe, saben esto, a qué se debe, tienen alguna idea, a la pésima educación, que le regalaron papá y mamá, claro, porque él, era un bebecito, que no sabía nada, y que aprendió, de todas las estupideces, y pendejadas, que le dijeron papá y mamá, cuando era pequeño, cállese, Brandon, cállese, miren nomás, parece vieja, las viejas no sirven para nada, vámonos a la chinga, ándale, ándale, sí como no, y así creció el Brandon, pensando que las mujeres, no servían para nada, pensando que como su mamá, recibía los golpes, de su padre, pues era normal, golpear a una mujer, pensando que como mamá, la tenían castigada, y encerrada en la casa, era normal, que la mujer estuviera, castigada, y encerrada en la casa, qué esperanzas, que saliera a estudiar, o a prepararse, o a crecer, o a enseñar, o lo que fueran, hombre, si mi mamá, no lo hizo, menos tú, Getrudis, de ahí viene, y traen una idea, bien estúpida, que viene de un estúpido, papá, y de una estúpida mamá, que no supo educar al niño, o que todavía, lo tiene agarrado, del cordoncito umbilical, al pequeño, ay mi pequeño Brandon, ya va a cumplir 48, ay chiquito, tan bonito, le vamos a comprar, su pastelote, pendejo Brandon, nunca lo han educado, de ahí viene, el no saber, amar, nos cuesta trabajo, amar, porque nos han educado, a que lo mío, es mío, y lo tuyo, también es mío, o sea, aquí la casa es mía, y es mi casa, a ver mi hijo, casa la de los perros, no se equivoque, es hogar, y el hogar, es de dos, y cuando hay hijos, es de toda una familia, que esperanzas magos, si yo trabajé para acá, y ese pendejo, y que su mujer, no trabajó tan bien, que no se partió la madre, cuidando a sus hijos, todos estos años, que no le dio amor y cariño, usted le pagó, no verdad, eso está tan claro, pero los hombres a veces, somos tan tarugos, que no nos damos cuenta, y de repente, Gertrudis, Jesús, ah no, dijimos que Gertrudis, porque Jesús era la otra, no vayamos a tener problemas, con Gertrudis, Gertrudis, te me vas de la casa, porque ya encontré otra, que, que te pasa, pendejo Brandon, para empezar, es nuestro hogar, lo que forjamos los dos, y si alguien, no quiere estar, en este barquito, que llamamos hogar, pues que se baje, y se vaya nadando, cuál es el problema, ahora resulta, que, yo me tengo que bajar, cuando yo estoy feliz, viviendo aquí, yo me tengo que bajar, del barco, que esperanzas, estás pendejo, Brandon, pero bueno, no le hablen así, a sus maridos, luego no vayamos a tener, problemillas, verdad, aquí dice, mira, se repiten los patrones, claro, como es lo que vimos, y es lo que vivimos, en nuestro hogar, en nuestra casa, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan, porque a lo mejor, hogar, se les va a hacer, medio complicado, donde nacimos, es lo que vimos, es lo que repetimos, como nos golpearon, pensamos que golpeando, podemos educar a los hijos, como nos mintieron, pensamos que las mentiras, funcionan, como mi papá, robaba en la empresa, donde trabajaba, pues yo también robo, en la empresa donde trabajo, pues al cabo, el patrón tiene mucho dinero, no hombre, quítale un pedacito, róbale un pedacito, ni cuenta se va a dar, no seamos así, por eso estamos como estamos, la verdad, por eso estamos como estamos, y por eso de repente, eres un raterazo, hijo de la chingada, y llegas a presidente, ¿qué? ¿qué pasó, mago? ¿qué? ¿de el presidente qué? De la colonia, no vayan a confundir, porque le van a decir, mago, ¿qué estás diciendo? ¿estás metido en cosas de política? No, no, me dijeron, me contaron, no me consta, ¿va? pero bueno, volviendo al tema, porque ya nos estamos como que desviando, nacemos, y tenemos que ir aprendiendo, poco a poco, lo que es el amor, poco a poco, y a veces, a golpes muy duros, sobre todo en la juventud, cuando pensamos, que la persona, que amamos, no nos corresponde, o nos pone el cuerno, o se va con el amigo, o con la amiga, y ya no nos quiso, y empezamos a sentir ese dolor terrible, en el pecho, en el estómago, que hasta diarrea nos da, diarrea, o diarrea, como lo quieran decir, y nos sentimos súper mal, y pensamos que el amor es una mierda, y no queremos enamorarnos, y eso es lo que se nos viene a nuestra mente, así como muchísimas personas, le tienen miedo a los perros, porque muerden, y otras, los amamos, porque no muerden, muerden en defensa propia, pero eso es según la vida de cada quien, a mí jamás me ha mordido un perro, habrá quien sí, y le tenga pánico a los perros, entonces, habrá quien ha sido mordido por el amor, y no quiere sentir el amor, y no se acostumbra, y vive en una vida espantosa, horrible, que cuando tú los observas, o llegan a terapia contigo, y te platican, te preguntas una y un millón de veces, cómo puede ser posible que esta persona viva, en ese lodazal, y en esa mierda, y no quiera salir de ahí, y esté viviendo con personas, que violan a los hijos, que violan a, o sea, que las violan a ellas, que las golpean, que las tratan peor que trapeador, y no quieren salir de ahí, piensan que, es lo que les tocó, no, ay mago, es lo que me tocó, ándale sí, cómo no, en fin, cada quien, hace de su vida, y de su cola, un papalote, pero, después te preguntarás, por qué, el mago, una vez posteó, que era un hombre muy feliz, y muchos se burlaron, y otros pusieron comentarios, simpáticos, otros pusieron comentarios, de chile, limón y picadillo, y otros pusieron comentarios, que les dolió, les dolió darse cuenta, que el mago, el que ven ustedes en su celular, es un hombre feliz, a pesar, de toda la problemática, a pesar, de la ochentena, noventena, y ciento veintena, que estamos viviendo, a pesar, de que se le fue, toda su gira por Sudamérica, por el COVID, a pesar de un montón de situaciones, el tipo es feliz, claro, gracias a Dios, estoy vivo, gracias a Dios, me siento bendecido, cada mañana, con el simple hecho, de abrir los ojos, ir a mear, ir a cagar, no seas grosero, mago, no seas grosero, mago, es la verdad, estás sano, vas, chis, chos, sonríes, feliz, dices, a todo, que sabroso, un buen desayuno, y a trabajar, y a luchar por la vida, y luego se enojan, ay mago, porque pone que presumir, no sean envidiosos, que ustedes no son felices, que a ustedes no les da gusto, que la gente diga, wow, que felices, aquí por ejemplo, así rápido, mira, porque entendió todo, Estela Vega, que, no, Buga, Estela Vega, que feliz es, eh, Mari PM, que feliz es, Santana Catella, no sé qué, te amo mago, gracias, que feliz eres, María Pérez, mago número uno, y número dos, porque número dos, ah, del uno y del dos, jajajaja, que felices, miren, María va y hace del uno, y hace del dos, ah, toda madre, triste es cuando vas y haces del dos, y te das cuenta que no hay papel, eso si es tristeza, y, eh, Brandon, Kevin, y ya se fueron todos a la escuela, hijo, que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer, ya no les platico, porque bueno, los cerdos se placen en el lodo, algunos, no te creas, porque los de ahorita los tienen más limpiecitos, de lo que tú crees, mi Griselda, a pesar de las circunstancias, que bonito vivir, claro, Magdalena, me encanta tu comentario, nos encantan sus consejos, pues claro, les quiero proponer algo padrísimo, les quiero proponer algo padrísimo, síganme en YouTube, si me sigues en YouTube, me vas a mandar la prueba de que me sigues en YouTube, me la puedes mandar por inbox, aquí en Facebook, me mandas ahí una captura de tu celular, de que me sigues en YouTube, y voy a regalar a alguien, le voy a regalar tres sesiones de terapia personalizada, tres, que le va a encantar, ya si quieren que le sigamos, le seguimos, pero a alguien se la voy a regalar, ya, suscríbete a mi canal de YouTube, checa mis videos, ve mis videos, goza mis videos en YouTube, y me mandas la captura, inbox, yo voy a tener todos los nombres, y aquí, en un en vivo, voy a nombrar a quien, si me responde, vámonos, si no voy a nombrar a otra persona, o a otra persona, y el que me responda, se va a llevar, tres sesiones en vivo, conmigo, terapéuticas de coaching y terapia, que te van a encantar, gratis, así, en vivo, sígueme en YouTube, te las quieres ganar, sígueme en YouTube, mándame el testigo, de que me sigues, dale a la campanita, suscríbete a mi canal, y me mandas aquí, por Facebook, en inbox, para yo poderlo checar, apunto tu nombre, me voy a traer todos los nombres, de las dos personas, que me siguen en YouTube, dos, dos millones, mago, no, ah, las que sean, les voy a regalar, esas tres sesiones, de terapia, no necesito terapia, mago, ni yo tampoco, pero podemos platicar bien, a toda madre, durante tres sesiones diferentes, y creo que nos puede servir, a los dos, tanto a ti, como a mí, y va a ser, divertidísimo, y nos la vamos a pasar, muy bien, en vivo, en privado, tú y yo, solamente con que me sigues, sigas en YouTube, fíjense que fácil, sígueme en YouTube, mándame el testigo, de la foto, aquí por inbox, en Facebook, ya más no les puedo explicar, y les voy, a regalar eso, wow, aprovechenlo, si quieren, si no, yo si necesito terapia, a ti Hernández, vete a mi canal de YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube, y me mandas, la captura de tu celular, por inbox, en Facebook, y posiblemente, te ganes, esas tres sesiones, te va a encantar, te vas a sentir, súper bien, yo si necesito, en realidad, todos necesitamos, créanme, todos necesitamos, alguien, en quien confiar, y que nos, desapendeje de repente, y nos haga ver, nuestro poderío interno, acuérdate, que si tu psicólogo, te dice lo que tienes que hacer, cambia de psicólogo, porque no va por ahí, tú tienes que encontrar, la forma de salir adelante, guiado, por tu psicólogo, por tu terapeuta, ok, entonces, abusado, que me vas a obsequiar, dice Georgina, tres sesiones, en vivo, conmigo, si estás suscrita, en mi canal de YouTube, y me mandas, el testigo, de que estás suscrita, a mi canal de YouTube, en, aquí, en, en inbox, en el Facebook, la voy a rifar, ahí la voy a regalar, vamos a ver a quien, de Tim Marín, de Doping, y lo vamos a hacer, en un en vivo, para que estés pendiente, de mis en vivos, todos los miércoles, a las nueve de la noche, todos los domingos, a las dos de la tarde, si estás presente, en el en vivo, y dices, aquí estoy, te la ganaste, si no, nos vamos con otro nombre, y con otro nombre, y si no, volvemos a hacer lo mismo, hasta que salga, el o la ganadora, de acuerdo, ya más no puedo hacer, la verdad, todos necesitamos, sí, todos necesitamos, dice, Alonso, ¿qué pasó, mago? ¿qué pasó, mago, primera, ¿qué dice? no alcancé a ver, primera vez que estoy aquí, y eres bien chingón, Alonso de Guaymas, gracias Alonso, me encanta, cuando los hombres dicen, chingado, o sea, algo aprendí, de lo que me dice mi mago, sí, claro, yo no tengo nada, en contra de los hombres, nada, nada, en lo absoluto, por el contrario, vámonos desapendejándome, mis amigos, para poder amar, y respetar a la mujer, sobre todo, que nos dio la vida, y nuestra compañera, amarla, quererla, cuidarla, protegerla, chulearla, chingado, todas las mañanas, se levantan, ay no, mejor no, ¿cómo se levantan? ¿cómo se levantan? ay Diosito santo, hermosas las hijas de la chingada, preciosas se levantan, así, divinas, lagreñas, sí, todas bonitas, la mujer es hermosa, por donde la quieras ver, si no es hermosa la que tú tienes, ay, pues, cámbiate a un vato, no, cállate, saludos, de San Luis Potosí, Javier Casillas, saludos mi Javier, un abrazo para ti, ¿cómo se llama la página de YouTube? Jorge Luis el Mago, igualito, estamos Jorge Luis el Mago, en TikTok, Jorge Luis el Mago, en Instagram, que en realidad, la página oficial es, jorgeluismago.oficial, en Instagram, y en YouTube, es Jorge Luis el Mago, está fácil, ahí la ves, ahí luego, luego, luego ves mis videos, no hay otro, no hay, no hay dos, estamos en TV Azteca, los miércoles, a las 8.30 de la mañana, ahí me puedes ver, estamos ahorita a nivel estatal, aquí regional, ¿no? Todavía no estamos a nivel nacional, pero, llamero, llamero, que le compre maquillaje, dice, Gertrudis, Gertrudis, ven para acá, a ver, ven chiquita, ven, agarras un poquito de harina, le pones un poquito de harina, le das un toque con poquito jitomate, para que le agarre color, dos, tres, así cachetaditas, harinita, para que le tape las arruguitas, le tape el brillo, bien barato, un poquito de harina, que quieres un poquito de bronceado, un poquito de chocomil, agarras chocomil, y le avientas un poquito, mira nomás, parece que vienes de la playa, chiquitita, que no se podía, en fin, ni diga eso, mago, ¿qué dice? Ni diga eso, que don mago, que no ve que ahora, cambian de bando con facilidad, ya ven que dicen que, si el hombre no le jotea, cinco minutos al día, se acumula para después de los cincuenta, yo ya no sé, si se me acumuló, no, mago, no es cierto, no, 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 nada que ver, no, habrá quien le guste, muy su, muy su cola, muy su problema, cada quien de su vida, un papalote, yo quiero un mago como usted, con todo, mire, harina de arroz, con harina de arroz, te das una maquilladita, un poquito de bronceado, tantito chocomilito, que tantito, agarras cafecito, lo mueles poquito, te lo pones, y bien retechula, ay, mi, mi, mi Getrudis, ah, que sabroso, hueles, hueles como a mañana cafetera, chiquita, ah, mamacita, así hay que quererlas, amarlas, y respetarlas, lo mismo digo, ojalá lo oyera mi marido, pues háblale a tu marido, Nereida, para que me oiga, mándale un saludo, debe ser un tipazo, mmm, no, si tú lo elegiste, debe ser un buen hombre, a fuerzas, yo creo que no elegiste mal, ¿verdad? Nosotros elegimos a nuestra pareja, y luego andamos hablando mal de ella, pues, ¿quién será el pendejo? Él o ella, en fin, piénsenlo, pues ya los dejo, qué bueno que nos divertimos un ratito, espero que hayan entendido lo que es el amor, lo que es estar enamorado, y la pendejada, ¿qué es eso de hacer el amor? Porque no estamos haciendo ningún amor, pero qué bonito es hacerlo cuando hay amor, eso es lo bonito, y que siempre, cuando tú amas a alguien, agradecele a la divinidad, agradecele a Dios, que habita en medio de esos dos seres, que se aman, se aceptan, se perdonan, y viven juntos, y forjan un hogar, y educan hijos de bien, y que no salen queriendo ser presidentes de un país, ya no digas cosas mago, en fin, les mando un abrazo muy grande, que se la pasen a todísima madre, los veo el domingo, dos de la tarde, con otro tema, con otra platicada, con otra charla, espero que esto te funcione, compártela, si crees que alguien quiere escuchar algo de este tema, pronto, pronto nos vamos a ver en vivo en tu ciudad, ten paciencia, que esto del COVID-19 va a pasar muy pronto, y deseo lo mejor para ti, y para tu familia, protégete, conserva tu distancia, aliméntate bien, y confía en que todo va a estar muy bien, muévete, trabaja, porque todos los países, todos, toda Latinoamérica, toda Norteamérica, todos, necesitamos de gente, que trabaje, y que luche, para salir adelante, a pesar de la tormenta, a pesar de los problemas, pero yo sé que tú puedes, y que puedes salir adelante, yo lo sé, porque tienes ese poder, porque tienes vida, y porque lo vas a lograr, soy tu amigo Jorge Luis el Mago, dice, me la perdí, ando trabajando, me da mucho gusto mi Lili, lo puedes volver a ver, ahorita que termine, lo puedes repetir en vivo, y te lo puedes disfrutar, y te lo puedes chutar todo, te va a gustar, les mando un abrazo a todos, gracias a los que me regalaron estrellitas, discúlpenme, si no vi su, su pregunta, Mago, ¿pudieras tocar el tema del narcisismo? Eh, no, este, yo creo que no es el momento, de tocar ese tema, eh, yo me amo, yo me quiero, yo, jajajajay, vamos a tocarlo, vamos a tocarlo, un buen tema, un buen tema, yo no les llamo narcisistas, yo les llamo mamones, en fin, les mando un abrazo, los quiero mucho, gracias, gracias por seguirme, gracias por existir, gracias de verdad, no saben, lo que mi corazón siente, cuando veo que poco a poco, van llegando, se van sentando, se van acumulando, muchos se quedan, otros tantos se van, tendrán cosas que hacer, pero les agradezco, que mi esfuerzo, valga la pena, porque es para ustedes, y cuando estemos, en vivo, o vean, cerca de ustedes, que me voy a presentar, espero poderlos abrazar, y darles las gracias, personalmente, por existir, soy su amigo, Jorge Luis el Mago, y recuerden siempre, mi frase, con la que cierro, todo lo que he hecho, en mi vida, cuiden, a los niños, de verdad, cuantos niños, no son golpeados, abusados, utilizados, y sobre todo, crecen, como arbolitos, así como de lado, como chuecos, y terminan siendo, delincuentes, terminan siendo, golpeadores, violadores, asaltantes, por qué, por falta de amor, eso es todo, falta de amor, y de aceptación, falta de cariño, en el hogar, por qué, porque no los cuidaron, cuando eran niños, y las niñas, cuántas de ustedes, no sufrieron, algún tipo de abuso, y nadie les creyó, y nadie las cuidó, y qué estamos haciendo ahora, por las pequeñitas, las estamos cuidando, abramos los ojos, por favor, y cuiden, a los niños, y a las niñas, que son, el futuro, del mundo.